de la administración o comunicación entre los diferentes sindicatos y municipios. Entonces, para no dejar pasar más tiempo, es por eso que se convoca esta reunión y hoy decirle a los medios las medidas que planteamos y hemos tomado para los siguientes días. Vamos a hacer unas brigadas de limpieza importantes el día viernes 7, sábado 8 y domingo 9 del mes de septiembre, donde se le convoca a todos los ciudadanos de progreso que saquen toda la basura a las esquinas o a las puertas de sus casas, porque vamos a estar trabajando todos los sindicatos coordinados junto con el director de seguridad pública y el director de servicios públicos, para que hagamos, tratemos de hacer un buen equipo y por fin tener progreso limpio. También vale la pena anunciar la importancia de todos los ciudadanos en el municipio de participar en estas brigadas. Van a ser días muy largos y de mucho trabajo para la gente de los sindicatos y para todos los que nos están apoyando. Seguramente vamos a tener que pedir apoyo a diferentes empresarios, comunidades de transporte, pero lo que queremos es ver el progreso limpio. Y fue algo que en campaña siempre dije, fue algo que les comenté en toma de protesta y es algo que ustedes mismos estuvieron presentes y la ciudadanía lo ha demandado día por día. Entonces es importante que sepan que a partir del lunes nosotros seguimos trabajando a puertas cerradas para tener por fin cuál va a ser el rumbo de lo que va a suceder en la calle 3941, que tienen muchísimos años que el servicio no se cobra. Es importante este tema porque también hemos detectado que toda la gente sigue llevando su basura en esas calles, no ha habido conciencia ni respeto por el trabajo de los diferentes sindicatos ni por los vecinos. Entonces vamos a trabajar con orden y ahí es donde también el director de seguridad pública se va a involucrar al 100% porque quiero que también los ciudadanos sepan que a partir del día de lunes al ciudadano o miembro de un sindicato que se les sorprenda tirando la basura donde no debe inclusive el empleado municipal va a ser sancionado conforme a la ley de ecología. Desde la ley de ecología y la ley de clases de seguridad del Estado de Yucatán, según el artículo 156, que se prohíbe a los conductores y para pasajeros arrojar basura en los que se las detenianos. Correcto. Entonces, más que nada, pues esta rueda de prensa es para invitar al ciudadano, como les dije, Elida toma la protesta, no nos dejen solos, es un trabajo que solos no lo podemos hacer, necesitamos de la ayuda de todos empezando aquí adentro, pero el trabajo coordinado que podemos hacer sociedad y gobierno, pues yo creo que es el que más resultados nos puede dar. Hoy al menos hemos dado un paso importante en el que tenemos de aliado al municipio vecino Mérida, de la mano del alcalde Renan Barrera. Es una oportunidad que debemos de aprovechar y se los digo a todos como ciudadanos, no es fácil poder tener estas gestiones y el apoyo temporal de un municipio que vive y tiene la calidad de Mérida. Y si nuestros vecinos y aliados hoy por hoy deciden hacerlo es porque le tienen mucho cariño a Progreso, el 20% del tiempo de sus vidas la gente de Mérida se la pasa en Progreso y cada vez es más consciente de lo que Progreso debe de valer y han decidido cada vez involucrarse un poquito más. Entonces yo les pido al ciudadano progreseño que hagamos lo que nos corresponde y hoy nos corresponde a que los ciudadanos sean unos ciudadanos de valores, unos ciudadanos que tengamos responsabilidad moral y ojalá no solo se quede en una rueda de prensa y un acto importante de tres días, ojalá y entiendan que asumir diferentes decisiones que tal vez van a ser duras para algunas familias no va a ser fácil, pero hay que tomar esos riesgos y esas decisiones que estoy seguro que trabajando con un poquito de mano dura y firme podrán llevar a Progreso a la ciudad limpia que todos los ciudadanos merecemos y nuestros hijos. De antemano les doy las gracias, los convoco a todos por favor y a todas a participar, saquen basura a las calles, vamos a terminar con esta situación por fin en estos tres días, este fin de semana que venga, nosotros vamos a trabajar muy duro. Apenas ayer en la madrugada les seguía mandando fotos a Manuel Sánchez de basura que me encontraba por las calles y luego a Karim y estamos en comunicación y créanme que voy a hacer todo lo posible y lo que está en mis manos, como les dije, acciones y imiliatas para tratar de sacar adelante a Progreso. Les agradezco muchísimo a todos su presencia porque es importante también tener esta responsabilidad moral y actuar en el momento indicado. ¿Y cuándo sería la vuelta? Pues no es que sea una tarifa en este momento, ¿no? ¿En el reglamento de ecología? En el caso de ecología, en el artículo 10, reglamento municipal de ecología, son mínimo 25 salarios que se puede aplicar, ¿no? Y ahí podemos ir avanzando. ¿Hasta cuántos? Se puede aplicar hasta los 150 salarios, o sea, esa medida la vamos a tomar en lo que es también esto. ¿Y en lo que es la ley de tránsito y veredas del Estado de Yucatán, que es el artículo 156 que va a lo que es tanto un vehículo de movimiento, las personas que arrojan basura a la vía pública, puede de 9 a 12 salarios mínimos. Y también se puede ver un arresto de 36 horas en las personas que quieran basura a lo que es la ley de tránsito. Es importante que sepan, hoy por hoy todos los ciudadanos, y pues ustedes más que nadie lo saben, uno queda expuesto a merced de los diferentes medios y redes sociales. Es importante que yo le pedí el favor al comandante que si detectamos alguna situación entre todos, que me compartan el video y hagamos saber a la ciudadanía por qué estamos deteniendo a la persona, para que al menos le dé vergüenza a la persona que ha tenido. Porque yo estoy seguro que los que tiran basura y mantienen su progreso son las mismas personas. Hay muchísima gente afuera que quiere un progreso limpio. Hay muchísima gente afuera que yo estoy seguro que va a luchar porque tengamos la ciudad limpia que nos merecemos. Pero también estoy seguro que hay unos cuantos que mantienen la ciudad muy sucia. Entonces es donde tenemos que trabajar. Exhibir a esta gente, si cayó, pues adelante, ¿por qué no? ¿En el caso de los funcionarios públicos que están sorprendidos, se vayan a explicar el grupo de esta ciudadano que también se ayudó? Definitivamente, pero no solo por el tema de la basura. En todas las áreas, a las personas que en mi administración yo sorprenda haciendo algo fuera de la ley o algo que ponga en riesgo la administración, va a estar sancionada, por supuesto, eso ni no no. En el caso de los basureros, los tiraderos que existen actualmente, ¿cuál va a ser la mecánica o qué se va a llevar a cabo al respecto? ¿Te refieres al relleno sanitario? No, a los tiraderos en las diferentes zonas, por ejemplo, la zona industrial de Chile, las áreas cercanas a los parques, o sea, ¿tenemos diferentes tiraderos alrededor del pueblo? Mira, pues nosotros en esos tres días vamos a una brigada de líneas importantes, sí, pero a partir del lunes también le pedí al comandante que me entregue croquis de los diferentes recorridos. Él en esos días también tiene la indicación de ir conformando una policía vecinal uniformada para que nos pueda hacer indicar estas situaciones. El otro día en Comercio de Progreso, un vecino reportaba que dejaron unas bolsas que apestaban y, como les dije, si algo tiene curiosidad, es una persona que se involucra en Coyartía inmediatamente de mi parte de ellos. El establecimiento me lo agradeció inmediatamente porque creo que en cinco minutos le solucionaron el problema. Se fue a buscar la basura de ese mar, pareciera que tenía dos años sin que se la tiren y se la fueron a tirar ayer o ayer. También cinco minutos, pero no. Pero lo que yo necesito que el ciudadano entienda es que mi función aquí y la de mis compañeros va más allá que únicamente mantener el progreso limpio. Hay que desarrollar progreso. Pero el problema es que si no lo mantenemos limpio, estamos chocando con pared. Y es donde yo les digo a usted, ayúdenos a progresar, ayúdenos a avanzar. Y pues, en base en todas estas líneas de acción que hoy como medida urgente e inmediata estamos decidiendo tomar, pues ojalá y mantenamos la misma comunicación, que estoy seguro que en diferentes administraciones ha habido diferentes cumplimientos, pero ninguna administración es igual a otra. Y pues yo en este momento les estoy brindando mi apoyo y mi confianza a los compañeros para hacer lo propio. Y yo lo único que quiero a cambio es que haya un progreso limpio y próspera. En el caso del sector comercio, donde hay igual muchas quejas, donde, pues que no pasan los basureros, ¿a dónde se pueden comunicar para reportarlo y que pase? Porque cuando no pasa el basurero, pues se lo dan al tamborero. Esa es una buena pregunta y por eso se está haciendo el módulo que ya había traído en día de la toma de protesta. Se lo llevaron porque nos enfrentamos a una situación en la que pues nada en el municipio es digitalizado, entonces hay que adaptar un poquito el software, que ya bien lo están trabajando. El módulo que va a estar en los barcos del palacio va a estar específicamente para quejas ciudadanas de todo tipo. Ejemplo, tú te vas a ir a parques y jardines, o sea, es una tableta como de este tamaño y vas a ver ahí muy amistosa, le das parques y jardines, te dice que pongas tu queja, escribes, le das enviar y le va a llegar directamente al correo que esté relacionado con parques y jardines. Entonces va a tener un aviso inmediato para tratar de atender esa situación inmediata porque no podemos dejar todo en manos de que se formen filas y la gente pretenda que se va a poder atender a toda la gente, va a ser una metida muy imposible. Entonces muchas veces hay un animal muerto y no se está atendiendo eso en tiempo y forma porque no saben con quién, no que si llegan acá, puede ser hasta un vecino que pasó por la esquina, se estacionó un momento, metió la queja y nos va a llegar el departamento. Entonces va a ser una manera de implementar y agilizar diferentes trámites que también sucede muchas veces, el famoso carpetazo, vienen, se lo entregan en una oficina, nunca les llega el alcalde, o sea, son comentarios, todo esto a raíz de diferentes quejas de ciudadanos que viví en Carpaña. Y no había posibilidades, por ejemplo, en Mérida y en la ayuntad del famoso, en progreso no se podría habilitar. Pues vamos a avanzar primero con este, a ver cómo funciona y ya vamos a avanzar sobre la marcha. Como les digo, los directores que hoy están trabajando para todos los ciudadanos son directores muy capaces que están abarcando muchísimo, no dudo en lo más mínimo que vayan a sacar adelante los diferentes trabajos que les encomiendan y pues vamos a trabajar con esa línea. Y otro tema, alcalde, el de las calles 37 y 39 donde se recogía gratis la basura, ¿va a continuar? Porque la gente dice, es que es gratis y la dejan en la esquina. 39 y 41, ¿no? A 39 y 41. Las calles son 39 y 41. Correcto. El lunes me reúno con equipo de trabajo otra vez, son temas que tienen que pasar definitivamente por Cabildo, pero lo más seguro es que esa situación cambie. Lo más seguro es que después de casi cuatro años en los que entiendo esas calles de fuego gratuita, pero estamos hablando de cuatro años más sucios de progreso, quiere decir que no está funcionando, hay que hacer otra cosa. Creo que en cuatro años el ciudadano tuvo tiempo de recapacitar y hacer las cosas bien y siguió tirando basura, ¿no? Entonces, pues ya, considero prudente cambiar esa manera de trabajar y no es por, insisto, no es por perjudicar a unos pocos, es para favorecer a unos muchos. Progreso me dice más. Muchas gracias. ¿En cuanto al manicuán internacional, perdón? ¿Cómo se va a trabajar? Porque también es uno de los puntos donde se ha generado basura. Y sobre lo que es el manicuán y la luna, también por años ya se ha mantenido en su ciudadano. Todas las partes del progreso están consideradas y definitivamente el manicuán internacional, en este momento estamos trabajando en proyectos de desarrollo. Entonces, a mí nada me sirve limpiar el centro y que me digas que el manicuán internacional sigue sucia porque sigo recibiendo quejas o porque me digan que la 39 sigue sucia. Yo necesito, y platicé con todos ellos, yo necesito y estoy seguro que si dejamos progreso, así como el ciudadano es muy especial en su manera de agradecer. Estoy seguro que si por eso logramos que quede limpio, estoy seguro que no nos van a placer. Pero solo lo vamos a hacer de una manera coordinada. ¿Cómo va a ser la limpieza sábado, junio y lunes? ¿Dónde va a comenzar? Viernes, sábado, junio. Viernes, sábado, junio. ¿Cómo va a ser esa limpieza? ¿Nos camiones? ¿Qué lo va a ser? ¿El horario? ¿Dónde va a ser? Pues van a participar definitivamente los tres sindicatos que están presentes. ¿Cuántos sindicatos? ¿Perdón? ¿Los sindicatos cuantos? Cházar Pérez, Felipe Carrillo Puerto y sindicatos recolectores. Va a trabajar en el municipio también esta situación a través de servicios públicos. Y todo esto va a venir monitoreado a través de la Secretaría de Seguridad para poder trabajar coordinados. También se van a implementar, ya se habían comentado. ¿Quiere que nos vejes cómo va a ser esa limpieza? ¿Dónde va a comenzar? La parte logística, ellos la van a almacenar. No se han terminado de poner de acuerdo, pero van a subir durante esos tres días. Si era importante para mí, por eso es importante citarlos el día de hoy. Por eso es importante citarlos el día de hoy, para que la gente sepa que el viernes vamos a arrancar, que eso no se va a mover. ¿Por dónde van a empezar? Van a pasar en la puerta de su casa, de eso no te preocupes. Sí, pero no te preocupes. No te preocupes, van a pasar por la puerta de todas las casas y por todas las calles. Esa nada más que esa logística. ¿Solo la ciudad? ¿Solo la ciudad? ¿Comisarías? A las comisarías también tenemos que ir definitivamente. Si terminamos día en sábado y domingo, pero a las comisarías de todas maneras es gratuito. Entonces no pasa nada que nos traigan un día lunes, martes, miércoles para terminar. Pero vamos a darle prioridad a la ciudad de estos tres días. ¿Cuántas unidades? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas unidades van a movilizar ustedes? Bueno, tenemos un lugar de todas, diez unidades. Uno puede manejar el resto de las ciudadanías sin servicio. Correcto. ¿Y ustedes? ¿Aproximadamente tres o tres meses? Correcto. Aparte, lo que tenemos ya en el punto donde se está llevando todos, ¿no? Hacemos el favor de llevarlos. Eso es lo que se ha hecho en la puerta. ¿Algo más? No quedó claro, pero... ¿Pues allá? ¿Es claro? ¿Es claro? Muy bien. ¿Quieres tomar una propiedad? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Gracias.